Puedes ver los videos, te cuento. Adelante, entonces con la respuesta de Ana Kiara, la primera parte de lo que fue esta serie de videos que ella misma decidió publicar. Adelante. A ver, hola, soy Ana. Acá enfrente de la cámara grabándome, ya que si hago un audio, mi voz es muy parecida a la de mamá, entonces no soy yo. Si escribo algo, no saben si lo escribí yo o quién, entonces ahora estoy hablando yo, enfrente de la cámara. Y explicando, digamos, desmintiendo toda esta situación. Empezando por 2015, yo teniendo 14 años, me tuve que encontrar con Ricardo Biasotti para que me firmara el permiso de trabajo en Mamá Corazón. Él puso nada más esa condición de verme para darme el permiso. Entonces yo fui, lo vi. Primera mentira, no había ni custodia, ni asistentes de abogados, ni nada, no. Estaba a pedido mío, mi tía, mi tía Anabella, y el abogado. Estaban afuera, ni siquiera estaban sentados con nosotros porque lo hizo entender como eso, pero no fue así. Ellos estaban afuera, y yo y Ricardo estábamos adentro. Una mesa, solos. Cosa que sí, creo que él dijo que fue algo muy tenso, y lo fue, pero... no por tener ni compañía ni nada que no me dejara hablar, sino que ya era suficientemente incómodo tener que estar a solas con él y tener que mirarle a los ojos porque me traía malos recuerdos, digamos. Así que... Nada. Él dijo que no quería interponerse en mi carrera, que no quería interponerse en las cosas que me gustan a mí. Lo cual me pareció bien, me pareció correcto. Dijo que me iba a firmar el permiso, me lo iba a dar. Esto, si mal no recuerdo, fue un miércoles. Creo que para el viernes teníamos que tener respuesta. Por esto fue que el abogado llamaba y llamaba, porque obviamente yo, de mi parte, estaba ansiosa. Yo quería trabajar, quería actuar, que era lo que más me gusta. Entonces, pasaron los días, no había respuesta. Pasó el fin de semana, tampoco había respuesta. Hasta que hubo una respuesta que en vez del sí, que el tanto me dijo y tanto me prometió, fue no. Entonces, yo decidí ir a hablar con una jueza, yo decidí hablar con la jueza y con el defensor. Quienes me dieron un permiso para que yo pueda trabajar y yo recuerdo exactamente textualmente las palabras de la jueza que mismo me dijo, esto, de la misma manera que te lo doy, fácil de lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque me dijo que tenía que trabajar no más de tres horas por día, porque tenía que mantener mi vida social y no aislarme, digamos, y seguir estudiando. Cosas que hice. Hice, aprobé segundo año, todo más que bien. Esto fue 2015. 2016, dice que yo no atendí el colegio. Yo sí rendí, estudié, y etc. No fui una alumna regular, fui una alumna libre. Cosa que se conoce en otros países como homeschooling, que se hace así y se estudia en casa. Me dio más tiempo para mí, para mi estudio, para estudiar distintas cosas, para salir, etc. Sí fui al colegio, rendí, estudié. No me quedé en casa viendo el teléfono y hablando con la pared. Otro tema que se ve que están todos muy preocupados por eso, de su interés y de lo triste que es su historia y todo lo que él quiere tener una relación conmigo. Bueno, a ver. Yo siempre digo que las cosas se pueden hacer de más de una manera. Tal vez si él hubiese hecho las cosas distintas no estaríamos en esta situación. No estaríamos a estas alturas. Por ejemplo, él tiene mi número de teléfono desde los seis años y ahora ya veo todos los comentarios de los seis años, como desde tan chica tiene un teléfono. Bueno, a ver. Todo empezó así. Yo, si mal no recuerdo, eran los miércoles y los sábados hasta el domingo que yo tenía que encontrarme con él. Iba a la casa los sábados a dormir, me volví a traer acá a casa hasta el domingo, los miércoles nada más después del colegio, etc. ¿no? Yo recuerdo llegar a la casa, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!